de mi país de ecuador se encuentra al momento en un conflicto armado interno pandillas se quieren apoderar del país está complicada la situación guerra entre el ejército y contra las bandas directivas la razón principal que nos obligó a migrar en el albergue amanecimos y ya nos trasladaron para acá nos dieron ya los documentos y que podemos digamos irnos a nuestra dirección a nuestro destino no sé tratar de llegar no sea el aeropuerto para ver si ya vamos a nuestro destino la esperanza dentro de mí de mi persona existe esperanza porque mi patria no hay forma de llevar una vida estable tenemos esperanza de llevar algo estable